El Gobierno acelera la reforma de la sedición tumbará hoy todas las enmiendas a la totalidad. Velocidad. Esta es la palabra que mejor define la tramitación de la proposición de ley orgánica para derogar el delito de sedición y sustituirlo por otro de desórdenes públicos agravados. Semana después de que el Congreso debatiera la toma en consideración de esta iniciativa. Registrada por PSOE y Unidas Podemos hace escasos 20 días, el texto avanzará un paso más este jueves sorteando las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox, CES, Junch y la CAP. La norma quedará así a expensas de que los grupos parlamentarios negocien cambios concretos como una posible modificación del delito de malversación. El debate de este jueves será un mero trámite. PSOE y Unidas Podemos cuentan con el respaldo de ERC, PNV y Ebildo a su propuesta. Unos apoyos más que suficientes para echar abajo las enmiendas a la totalidad de texto alternativo que han presentado las cinco formaciones. Sin embargo, como ocurrió la pasada semana, se espera una discusión bronca en la que los partidos del Ejecutivo recibirán las críticas por derogar la sedición y por esa hipotética negociación con los republicanos catalanes para reformar el delito de malversación. Por el que también están condenados algunos de los líderes del procés que reclaman. Sobre la mesa estarán cinco textos alternativos al presentado por socialistas y morados. Los dos partidos del gobierno registraron una proposición de ley para modificar el código penal y suprimir el capítulo 1 título XXI que versa sobre el delito de sedición y crear una nueva tipificación de delito de desórdenes públicos agravados que connieve penas máximas de cárcel de cinco años. Aunque esta nueva figura ha provocado ciertos recelos en algunos partidos, todo podría ser matizado en el plazo posterior de enmiendas parciales. Sin embargo, Junchi y la Capa han presentado dos enmiendas a la totalidad en la que se deroga la sedición. Pero no se incluye este nuevo delito. Los posconvergentes, además, plantean también la modificación del delito de rebelión para que sea necesario el uso de las armas y no solo un alzamiento violento y público. Como marca actualmente el código penal. Por su parte, la CAP recoge la derogación total de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. En el sentido contrario están los textos de PP, Vox y Cés. Tanto los populares como los naranjas mantienen el delito de sedición tal y como está actualmente recogido en el código penal y, además, plantean la recuperación del delito de referéndum ilegal que eliminó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en junio de 2005. Los enes arrimadas también suman a su propuesta el endurecimiento de la rebelión. Vox, separándose del resto de partidos, llega a plantear la creación de una nueva categoría de delitos contra la unidad de España. Futuras negociaciones el apoyo de ERC, PNV, EBILDO y otros partidos como Más País o Compromís permitirá que socialistas y morados salven este trámite de manera holgada. Aunque soportando las críticas en el hemiciclo. Lo más complicado empezará después. Los grupos parlamentarios tienen hasta el 9 de diciembre para presentar enmiendas parciales al texto. En las que podrán retocar el nuevo delito de desórdenes públicos o incluir la reforma de la malversación. Será, por tanto, en los próximos días cuando los partidos tengan que mover ficha y desvelar sus intenciones a este respecto. Para cumplir con los objetivos del gobierno de tener la reforma aprobada antes de que termine el año deberán imprimir velocidad de esa palabra que tanto está definiendo a esta tramitación para que en la semana del 12 al 16 de diciembre la Comisión de Justicia redacte el dictamen y este sea aprobado en el Pleno del Congreso. La siguiente semana empezaría un camino express por el Senado para, con suerte, recibir el visto bueno final en un Pleno Extraordinario en la Cámara Alta que se celebre en la última semana del año. Coma es accesible for free, false, aspart, arroba tipe, web page element, is accesible for free, false. CSS Selector Closed Content.